Hola amigos, estamos haciendo una nota ahora con el ingeniero Daniel León, él es profesor en la Universidad Nacional de Rosario, presidente del Centro de Estudios Humanistas Rosario, y va a presentar este viernes en el Complejo Cultural Atlas la segunda edición de su libro Un Método para Pensar y Descubrir Analogías. Y además nos va a invitar para el sábado a un taller muy interesante. Vamos a preguntarle los detalles conversando con él. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Bien, contame qué tiene diferente esta edición, esta segunda edición del libro. Bueno, incorporo a una tercera sección que no estaba en la edición original, que se llama Estudios sobre la Analogía. ¿Y en qué consiste? Te leo parte de la contratapa del libro, que me parece que está mejor de lo que yo podría decir. Fíjate, dice, ¿qué hay en común entre el modo en que se generan los pensamientos y el modo en que surgen las estrellas? ¿Por qué el lenguaje humano tiene una estructura similar al de un árbol? ¿Cómo es que una galaxia espiralada gira en el inmenso universo del mismo modo en que lo hace la espuma en una pequeña taza de café? Esas son analogías. Ahora, después dice, antes de pretender responder a estas preguntas, deberíamos poder responder a esta otra. ¿Qué es pensar? ¿Quién sabe qué es pensar? Y ahí es donde entra el análisis del método, justamente, y el contenido principal del libro. Exactamente, porque el pensamiento es lo único a lo cual nosotros tenemos un acceso directo. Todas las demás cosas las vemos a través de los sentidos, que nos pueden engañar en muchos aspectos. Pero el pensamiento lo percibimos en forma inmediata, en nuestra conciencia. Acá intentamos poner en evidencia cómo es la dinámica del pensar y cuáles son los indicadores de un pensamiento coherente. Posteriormente, presentamos un método que puede ser útil para ejercitar una forma coherente de pensar y también para el estudio e investigación de todo tipo de objetos. La segunda sección del libro es un estudio sobre la analogía. Nos revela al pasar algunos aspectos esenciales del funcionamiento de la conciencia en su relación con el mundo. Y nos permite observar el trabajo de las analogías, que tienden un puente inspirador hacia nuevas ideas y nuevos espacios del conocimiento. Se ve en la ciencia, en las diversas ramas del arte y en las experiencias de los místicos. Para quien quiera seguirlo, queda abierto un camino hacia la comprensión de la unidad de todo lo existente. Qué interesante, Daniel. Estabas compartiendo el texto de contratapa del libro, que es la segunda edición. Aquí lo ponemos en pantalla. Un método para pensar y descubrir analogías. Este libro se presenta este viernes en el Complejo Cultural Atlas, 19.30 horas. ¿Y se consiguen las librerías de Rosario? Sí. En este momento está en la librería de El Ojo, en la calle Sarmiento, casi esquina Rioja. También hay que agregar que el sábado, 7 de julio, de 15 a 19 horas, en el mismo Complejo Cultural Atlas, vamos a hacer un seminario sobre el pensar. ¿Cómo es un seminario? ¿Es un taller? ¿Es algo práctico? Totalmente práctico. Es decir, muy poca teoría. Lo que queremos es que los participantes puedan observar el desarrollo de su propio pensamiento, lo cual también es una forma de conocerse mejor, ¿no es cierto? Esto es entre las 3 de la tarde y las 7, por lo que vi. Sí, de 15 a 19, exactamente. ¿Cuesta algo? ¿Es todo gratuito? No, todo gratuito. Y quería agregar que no vamos a hacer un estudio sobre alguna cosa compleja para la cual haya que tener mucha información. Es un seminario sobre el pensar, sobre el modo en que discurre el pensar. Lógicamente, alguna teoría tenemos que poner, pero fundamentalmente queremos que sea accesible a cualquier persona sin conocimiento ni especialidad X. Y ahí se puede comprar el libro también, si uno lo quiere. Sí, sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Los mejores deseos para la presentación y para el taller. Bueno, gracias a vos. Muchas gracias. Conversábamos con Daniel León sobre el libro Un método para pensar y descubrir analogías. Gracias. 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 Gracias.